Las comunas de Natal y Cabodeo no pasan la fase de transición, dejan la cuarentena. El alcalde Fernando Paredes agradeció a la comunidad por cumplir medidas sanitarias. Y producto fuerte viento reinante hoy, la búsqueda de los sostenientes del ejército desaparecido el domingo pasado en la estrecha Magallanes se suspendió. En menos de 15 días se han incendiado dos camiones de la empresa de recolección de residuos domiciliarios. Y la Municipalidad en Proveniro habilitó una clínica veterinaria con capacidad para cirugías gratuitas. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral, presentamos ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes de noche como es? El primer informativo que condujo este año. Permítanme que les salude y que les desee un feliz 2021 a ustedes y familias, muy sinceramente. Y ahora sí vamos a ir al detalle de las informaciones. Esta es una buena noticia porque lo esperaban en las comunas de Natal y Cabodeo. Los jornos desde el lunes cambian de etapa, ahora pasan a transición, dejan la cuarentena durante la semana. Es el nuevo paso en el plan del Ministerio de Salud. Hace un par de semanas, los natalinos se tomaron la carretera que une la capital de la provincia de Última Esperanza con Punta Arenas, a modo de protestar por la extensa cuarentena preventiva que se encontraban viviendo producto de la pandemia. Pero hoy, Puerto Natales, al igual que Cabo de Hornos, recibieron el anuncio que tanto habían esperado. Avanzan a transición, insisto, todas estas medidas a partir del lunes 4 a las 5 de la mañana. En la región de Magallanes, la comuna de Puerto Natales y Cabo de Hornos. Aquí es importante señalar el gran esfuerzo que ha realizado el alcalde de Natales para contener la pandemia y que se ha realizado mucha búsqueda activa y mucha fiscalización y eso ha permitido el avance. La noticia fue bien recibida por la comunidad, ya que con ello podrán abrir los locales que no podían hacerlo. Por otra parte, potenciar el turismo que se había visto tan afectado en las comunas. Quiero manifestar que esta es una noticia que la recibimos después de casi cuatro meses de confinamiento con mucho positivismo. Pero también reconocer un mérito que es un mérito colectivo. El primer mérito, por cierto, lo tiene la comunidad en general que cumplió las medidas de autocuidado y creo yo que el primer mérito precisamente es para toda nuestra población. Pero también valorar y reconocer el mérito de las autoridades regionales encabezadas por la Intendente Regional. En lo que respecta al reporte diario del COVID-19 para Magallanes, las autoridades regionales entregaron las cifras. Hoy se reportan 94 casos en nuestra región, 80 en Punta Arenas, 11 en Puerto Natales y 3 sin notificación. Para los casos reportados, un 25,5% corresponde a búsqueda activa. Así, Magallanes registra un total de 17.104 casos desde que se inicia la pandemia. Y estos casos corresponden a 664 exámenes analizados en laboratorios de nuestra región. El Vigil indica que Magallanes hoy tiene 528 casos activos, 16.336 personas recuperadas y nos mantenemos con 233 fallecimientos a causa de la pandemia. El Ceremi de Salud Surrogante aprovechó la ocasión de felicitar a la funcionaria de la UCI del Hospital Clínico de Magallanes, Vanessa Santibáñez Ruiz, elegida por nuestro canal como personaje del año, por su labor durante la pandemia y el sacrificio personal. Ella fue quien recibió la primera vacuna contra el virus. Y en nuestra ciudad se encuentra el papá y la mamá del joven subteniente del ejército desaparecido el domingo pasado en aguas del estrecho de Magallanes. Hoy su búsqueda debió ser suspendida por el fuerte viento reinante. Este sábado se cumplen seis días de búsqueda del subteniente de ejército Hugo Fuente Alba Pozo, de 27 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo. De ahí que junto a un compañero se encontraban haciendo kayak en el estrecho de Magallanes, específicamente en el sector de Chabunco. En el sector prolongado en 30 kilómetros de costa, dividido en seis sectores, los cuales son divididos para armadas de Chile, ejércitos, carabineros y grupos de búsqueda independientes de civiles. Los esfuerzos se van a mantener hasta nuevo aviso, no tenemos una fecha definida aún, pero tenemos todo nuestro personal comprometido en estas tareas de rebusqueda. Luego de enterarse de lo ocurrido, los padres de Fuente Alba, quienes viven en Chillán, se trasladaron hasta Punta Arenas para apoyar en la búsqueda de su hijo, instancia en que llamaron a la comunidad a apoyarlos en las labores para poder encontrar a Hugo. Para nosotros, como familia, han sido días demasiado intensos. Estos cinco días, seis días que han pasado desde ese accidente, nosotros hemos comentado que han sido como semanas o meses, pero al mismo tiempo hemos sentido un cariño tan inmenso de parte de la comunidad acá de Magallanes, como de parte del ejército, que la verdad es que las cosas que si bien hemos sentido tristeza y dolor y que nos ha golpeado fuerte como familia, no se compara con el cariño, con el afecto y con el amor que nosotros sentimos por nuestro hijo, pero la verdad es que esta compañía que nos ha brindado la comunidad ha sido tremenda. La labor es encabezada por la Armada con helicópteros, unidades marítimas y patrullas terrestres, la que producto del fuerte viento del día de hoy se vio perjudicada. Y todo marca indicios de que aún hay cosas que podemos seguir encontrando. Quienes sin dudarlo decidieron apoyar la búsqueda fueron los integrantes de la Asociación y Academia de Guías Caninos de Búsqueda y Detección. Bueno, estamos trabajando acá en el sector de la zona cero, del primer día que se da aviso que esta persona está desaparecida y iniciamos trabajando con perros para proteger a personas vivas, que es como lo más importante implementar en las primeras horas. Sus amigos, compañeros y familiares se encuentran realizando campañas de oración por las redes sociales, con la que esperan que aparezca luego el cuerpo de Hugo. El subteniente Fuente Alba estudió ingeniería en la Universidad del Desarrollo, luego ingresó al ejército. Ahora se preparaba para ascender a teniente. Y ahora fueron bengalas encendidas las que provocaron otro incendio en un camión recolector de basura, esta vez en el sector céntrico de Punta Leyna. Les recuerdo que hace algunos días informábamos de un incendio en una de estas máquinas ahí a un costado del hipódromo local, en la calle Diego Barros Arana, ¿recuerda? A eso de las 10 de la mañana, la primera compañía de bomberos se debió dirigir hasta Avenida España con Errazuriz, luego de recibir un llamado de comandancia, ya que se estaba incendiando un camión de basura de la empresa Servitrans. Fue en esta oportunidad producto de que tiraron bengalas de embarcaciones, seguramente porque hacen cambios y por la fecha de vencimiento, pero no es la forma de botar a la basura sin identificar. Entonces, ¿qué pasó? Estaban en un saco, se echaron al camión al momento de ser compactados, se activaron y esto también produce una alta energía de calor que produjo que se prendiera la basura del camión. Los trabajadores entregaron la información de lo ocurrido al encargado, la que luego será traspasada a los superiores. Se manejan algunos antecedentes de dónde podrían provenir estas bengalas. Bueno, esos son los pasos que vamos a ver, que se van a seguir una vez que el día lunes se le entregue los antecedentes a gerencia, para ver si se toma alguna acción en contra de este tipo de cosas. Pero este no es el primer hecho similar que debe vivir la empresa recolectora de basura de Punta Arenas, ya que el 24 de diciembre del 2020 también se incendió un camión, al parecer por cenizas mal apagadas. El tema anterior fue por cenizas mal apagadas, producto de un asado, me imagino yo que tiene que haber sido, pero lo de ahora ya fue derechamente, porque se identificó la fuente que produjo el fuego, eran dos bengalas grandes de embarcación que producen un humo rojo. Después de lo ocurrido, en menos de 10 días, el llamado es a la comunidad a tener cuidado cuando tiren su basura. Si deja vidrios, que sean en una caja o bolsa marcada, y si son residuos, que se deben tener mayor cuidado también. Recuerde que quienes trabajan recolectando la basura son personas como usted o como yo. Y en la ciudad de Porvenir implementaron la clínica veterinaria. Ahora se van a poder hacer cirugías a las mascotas allí. El programa de control canino y tenencia responsable de mascotas se ejecuta desde el 2015 en Porvenir. Ofrece atención a toda la comunidad y es gratuito. La municipalidad acaba de dotar al programa con más implementos para mejorar la atención. Estamos con insumos completos, cumpliendo con todos los objetivos. En el fondo, control sanitario de mascotas, lo que incluye vacunaciones, desparasitaciones, tanto para caninos y felinos, implante de microchip, registro de animales en la plataforma y además ahora contamos con una sala equipada de procedimientos quirúrgicos. Contamos con mesas de cirugía, implementos de seguridad también, como resucitador manual o ambú, entre otras cosas. Con el tiempo nosotros nos hemos preocupado de dotar, ¿cierto?, de mejores insumos y, por supuesto, equipamiento. Y, de hecho, ahora lo que tenemos como novedad es la sala de la mesa, perdón, de cirugía, que es absolutamente una mesa que cumple con toda la normativa y que va a permitir que nuestros médicos veterinarios puedan desarrollar su labor de forma más cómoda y segura. Está pensado incluso con insumos, equipamiento para reanimación, en caso que se requiera, también se le ha habilitado de insumos para permitirle mejor control, ¿cierto?, y atención a las mascotas. Aquí atienden de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 2 a 6 de la tarde, previa hora agendada. Este programa realmente está orientado para toda la comuna de Porvenir. Nosotros siempre vamos a priorizar, por supuesto, los casos que sean de mascotas adoptadas, recogidas o con personas con escasos recursos que necesiten y se preocupen de la salud de sus mascotas. La especialista comenta que se nota una mayor preocupación de los vecinos porvenireños por el bienestar de sus mascotas. A contar, del lunes 4 de enero, se hará una campaña para desparasitar y para instalar microchips a los gatos. Para eso, hay que pedir la hora al número que aparece en su pantalla. Y después nos vamos a ir a la ciudad de Puerto Natales, porque sigue la campaña para detectar casos positivos de coronavirus, sobre todo en la población asintomática. Ya les cuento más. Ya conoces la nueva línea de productos congelados de Sánchez y Sánchez. Pollo, pescados, mariscos, verduras, papas fritas, mantequilla y más. Ven y sorpréndete. Tenemos para tu familia todo lo que necesitas para unas ricas preparaciones. Sorprendemos con legumbres, arroz, harina, aceite y vuélvete el chef de la casa. Todo esto en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quiere ver bien. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe en la región, ¡Gracias! Posibilidades, evaluación sin costo alguno, respuesta inmediata, sin tiempo de espera. Vamos a seguir informando de inmediato y esta es una muy mala información porque hace 45 minutos un incendio redujo a escombros una vivienda en la población Manuel Chaparro Rominó. Nuestro equipo de prensa llegó hasta ese lugar y captó el trabajo de los bomberos. Llegaron al lugar voluntarios cuatro compañías de la institución para combatir el siniestro y evitar que se propagase a casas colindantes. Es una casa habitación y al lado funcionaba un taller de soldadura. La casa está ubicada en la población, repito, Manuel Chaparro Rominó en la calle Mariano Edwards al llegar a General Juan Salvo. Toda una familia quedó danificada producto de este siniestro que ocurrió, repito, hace 45 minutos y que redujo a escombros esta vivienda en el barrio Prat, población Manuel Chaparro. El incendio está comprometido en un 100% la casa. Esto es Mariano Edwards a la altura del 0,200. Trabajaron cuatro compañías, ya lo tenemos controlado y en estos momentos se está procediendo a hacer la investigación del peritaje. ¿No tenemos personales y nada comandante? No, afortunadamente no. ¿Voluntarios? No, tampoco. ¿Verdad habitan la casa comandante? Sí, en el momento sí. ¿Comandante, una situación en la casa en pocos minutos quedó con fuego compartimental, como lo llaman ustedes, verdad? Sí, seguramente la carga de combustible que tenía en su interior era altamente inflamable y por eso se fue rápidamente la casa. ¿Verdad habitan? Sí, por supuesto. ¿Cómo sabe, comandante, cuántas personas habitan? Dos personas. Dos personas, sí. ¿En el lugar hay un taller de soldadura? ¿Algo estaría relacionado con los residuos? Desconozco esa información, sí. Eso ocurrió hace algunos minutos, repito, en la población Manuel Chaparro, Rúminó, barrio Arturo, Prat, Chacón. Esto es al llegar al calle Juan Salvo. En otro ámbito de la información, antes la publicidad ya se los contaba, se los adelantaba. Sigue la campaña para detectar casos positivos de coronavirus, también en Puerto Natales, hasta la capital de Última Esperanza, llega siempre el móvil del servicio de salud para los exámenes correspondientes y se ubican en puntos estratégicos, sobre todo sector céntrico, tal como ocurre, por ejemplo, en Punta Arenas y en Puerto Natales. Con decirle que en cosas de minutos se acaban los cupos, se terminan. En plena Plaza de Armas de Puerto Natales se efectuó una jornada de búsqueda de casos de COVID-19 entre personas asintomáticas. Los encargados de la toma de las muestras son los funcionarios del Centro de Salud Familiar Dr. Juan Lózich. Está súper bien que leen a la comunidad local, la oportunidad de poder controlarse yo mismo, de poder hacerse el examen, además de manera gratuita, en realidad para poder cuidarse uno y a los que es cercano, en realidad, así que es súper buena la iniciativa. ¿Estás tomando el PCR o algo que sea? Sí, señor, para viajar. ¿Viajar? Sí, señor. ¿Pasa a dónde? A Colombia. Que la Ceremis me lo solicitó porque me dijo que estaba vencido el que traía un tema de... No sé, parece que no me entregaron bien la información en Santiago y cuando viene para acá me pidieron hacerlo de nuevo. Ah, está súper bien, pues sí, ojalá que pueda seguir existiendo ese tipo de instancias, además, y sin costo. Aunque me llamó la atención que no tuviera que pagarse, en otros lados uno tiene que pagar el examen. El objetivo de estas actividades es encontrar a personas que puedan estar contagiadas sin saberlo para que se pongan en aislamiento y no traspasen el virus a otros. Es una de las medidas con las que se pretende reducir la tasa de contagios en Puerto Natales. Y a propósito de Puerto Natales, renunció el gobernador de Última Esperanza, Raúl Suazo Mardone. Lo va a reemplazar una abogada natalina. Vamos a un recuento de noticias. El gobierno informó que el gobernador de la provincia de Última Esperanza, Raúl Suazo, renunció a ese cargo, según se dijo, por motivos personales. El renunciado gobernador está en ese cargo desde el 12 de noviembre del año pasado. En su lugar asumirá el 4 de enero la abogada natalina Erika Farías Guerra, quien ha sido funcionaria en varias municipalidades y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El ex intendente regional, Christian Mattison, confirmó a través de su red social de Facebook su intención de ser candidato a gobernador regional como independiente. Anunció que comenzará a recolectar las firmas para concretar su inscripción como candidato en la elección que se hará el 11 de abril. Esta fue la situación más compleja que enfrentaron los funcionarios municipales debido al temporal de viento de las últimas horas. En pleno centro de Punta Arenas se desprendió un letrero comercial de gran tamaño y tuvieron que retirarlo para prevenir un accidente. También hubo una caída de árboles y desprendimiento de planchas en algunas fechumbres. Y según el más reciente informe del Instituto de Estadística, el INE, la cesantía en la región de Magallanes en el último trimestre alcanzó al 8,1%, muy superior al mismo abril del año pasado. Según la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de septiembre a noviembre el desempleo en Magallanes fue mayor que en el mismo lapso del año anterior. En ese trimestre la tasa de desocupación regional fue de 8,1%, creciendo 4,3 puntos porcentuales. En lo que respecta a la ocupación por género, las mujeres alcanzaron un 9,4% de desocupación versus los hombres con un 7,3%. Importante recalcar que como gobierno seguimos reforzando la difusión del subsidio al empleo como la principal herramienta que hoy está contribuyendo a la reincorporación y contratación de trabajadores en las empresas magallánicas. Según el último reporte del gobierno, en Magallanes más de 400 empresas han postulado a las dos líneas del subsidio al empleo, que ayuda al retorno laboral de quienes perdieron su trabajo o fueron acogidos a la ley de protección debido a la pandemia. No vamos a separar, llega otra pausa comercial y después, como siempre, el día sábado, porque hoy por su caso es sábado, sí, sábado, el comentario religioso, la reflexión religiosa de cada fin de semana. ¡Gracias! Todo esto en Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca, porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Este domingo a las 22.10 horas, revivamos juntos las noticias más importantes del 2020. Un completo resumen noticioso del año que se fue. Preparado por nuestro departamento de prensa, domingo, 22.10 horas, el 2020, en un resumen de ITV Noticias. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web, www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Ya lo vieron ustedes en el plano general, representante de la Iglesia Católica, el sacerdote Marcos Bubenich Martinich, con la lectura del Evangelio como cada sábado. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año. Igual para ti, Patricio. Buenas noches y que sea un buen año. Que sepamos vivirlo bien. Y para todos ustedes también que están en sus casas siguiendo las informaciones a través de ITV Patagonia, tengan todos muy buenas noches. Vamos a leer el Evangelio de este domingo, domingo que se llama de Epifanía, y que está tomado del evangelista Mateo. Dice así, Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Por qué hemos visto su estrella en Oriente y vinimos a adorarlo? Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces Herodes reunió a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito en el profeta que dice, Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido una estrella, perdón, los envió a Jerusalén diciéndoles, Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que en Belén se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la noticia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando un nuevo año y en el Evangelio que hemos leído se nos trae los ecos del nacimiento del Señor Jesús que acabamos de celebrar. Y es a través de la aventura de estos tres personajes, los Reyes Magos, unos astrónomos de Oriente y que es la única vez que aparecen en el Evangelio. Pero ellos nos dan algunas claves importantes para reconocer y acoger la presencia de Dios en nuestra vida. Y por cierto, en este año que estamos comenzando. Ellos llegaron a Jerusalén buscando al Mesías que había nacido. Y allí encuentran al mentiroso rey Herodes y sus maquinaciones de poder. También a los dirigentes de la religión judía. Pero la luz que ellos buscaban no estaba en ellos. Estos buscadores se dejan conducir por la luz que Dios les ofrece. En su aventura, estos hombres se dejan conducir sin prejuicios y van al encuentro del Mesías nacido en Belén. Es el Evangelio que cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Fíjense, la luz de la estrella no ha iluminado el palacio de Herodes ni de los dirigentes religiosos del pueblo, sino que ha iluminado la casa de los pobres, donde ellos encuentran una sencilla escena familiar. María, la madre, con su hijo en brazos. La manifestación de Dios ocurre en lo sencillo y en lo cotidiano de una escena familiar. Su búsqueda los ha conducido a descubrir que Dios se manifiesta en la vida cotidiana de las personas y ellos entregándoles sus regalos, adoran allí al Dios hecho hombre. Eso les bastaba. Después de esto, siguen su camino y no sabemos más de ellos. Pero eso quiere decir el domingo de epifanía, quiere decir manifestación, quiere decir que Dios se manifiesta en lo que vivimos las personas. Es el Dios cercano que se ofrece para todos. Al iniciar este nuevo año, quizás muchos dirán que el año que terminó fue muy malo. Por cierto, fue un año difícil y de emociones fuertes, pero lleno de aprendizajes importantes para la vida de todos. Por eso puede haber años complejos, pero malos lo son. Al ver el año que pasó, tenemos que mirar cuánto y cómo hemos aprendido a amar, a perdonar, a reír también de un modo nuevo. Ver que nos ha permitido valorar la vida, la salud, la familia, de un modo nuevo. Nos ha hecho también ser más conscientes de nuestra fragilidad y así nos está haciendo a todos, más humildes y por lo tanto más verdaderos. También a muchos les ha permitido reencontrarse con Dios. Por eso, vivir con el corazón agradecido nos permite vivir contentos. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las complejidades que a todos nos afectan. Y la diferencia entre quien es feliz y quien no lo es, no está en la ausencia de problemas, sino en la actitud con que se vive lo que nos toca. Por eso el corazón agradecido es la mayor fortaleza para vivir esperanzadamente lo que nos depara el nuevo año. Y eso es lo que nos muestran también estos buscadores, que son los reyes magos. Nos muestran que el Dios que ilumina a todos los hombres, a todos los hombres y mujeres que lo buscan, se lo encuentra en medio de nosotros, en la vida de cada día. Tengan todos ustedes el deseo de corazón que todos aprendamos a vivir bien este nuevo año que comenzamos. De eso depende que sea un buen año para todos. La actitud con que lo vivamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas buenas noches. Buenas noches, Marco. No sé si estarás de acuerdo, en mi casa siempre me enseñaron que hay que tener momentos malos en la vida porque así aprecias de mejor manera lo bueno. Son momentos de aprendizaje fuertes. ¿No es cierto? Son los aprendizajes fuertes de la vida. Porque si no lo bueno parece. Pero malos no son. Porque lo bueno, si no siempre bueno, bueno, ¿cómo que no lo valoras? Un año difícil, indú, habla. Difícil, pero no malo. Un año de emociones fuertes y de aprendizajes muy importantes. Gracias, Marcos. Lectura del Evangelio, reflexión religiosa con el sacerdote diocesano Marcos Bubinich Martinich. Nos separamos y ya nos despedimos en dos minutos y medio más. Ya conoces la nueva línea de productos congelados de Sánchez y Sánchez. Pollo, pescados, mariscos, verduras, papas fritas, mantequilla y más. Ven y sorpréndete. Tenemos para tu familia todo lo que necesitas para unas ricas preparaciones. Sorprendemos con legumbres, arroz, harina, aceite y vuélvete el chef de la casa. Todo esto en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Recuperando empleos, Chile se recupera. Conoce el subsidio al empleo para que empresas de distintos tamaños regresen trabajadores suspendidos o para que contraten nuevos. Postula en subsidioalempleo.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. ITV Patagonia. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y a las 10 de la noche, 4 minutos, puntos finales de edición de noticias. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Nos reencontramos mañana, 21 horas con 25 minutos, que tengo un muy buen domingo. Ya llegan los datos del tiempo. Y después con Víctor Low, hoy al Zoom, tiempo de nostalgia. Buenas noches. Pero faltan las imágenes con las que nos despedimos. Hoy nos vamos con esta información y con estas imágenes porque se encuentran en nuestra ciudad. No. No, no. Eso corresponde. Se encuentran en nuestra ciudad los implementos. La voy a arreglar para habilitar una clínica veterinaria en condiciones de realizar ahí cirugía a la mascota. Es con Porvenir. El programa de control canino y tenencia responsable de mascotas se realiza desde hace casi 6 años en la vecina orilla. Ofrece atención a toda la comunidad. Es gratuita la atención. La municipalidad acaba de votar a este programa de más implementos para mejorar la atención. Me, peli, hasta los perros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral hemos presentado ITV Noticias Central. ¡Sacale el jugo a tu radio! ¡Disfruta de toda nuestra música!